en un hospital público, pero para eso es necesario tener buena salud pública y las provincias tienen que sostener un buen sistema de salud pública. Hablando de vacunas, para vos hay que dejar de comprar Sputnik, fue fuerte. Hoy charlamos con Fernán Quirós de eso, él no está muy de acuerdo con vos. Él dice que Sputnik es una buena vacuna, que hay un problema con la OMS que ya se va a probar, pero vos decís que fue un error haber comprado y seguir comprando Sputnik. A ver, Jolín, yo lo que digo es esto. Yo no pongo en cuestión la eficiencia y la eficacia de la vacuna. Esto no está en discusión. El tema es que nosotros, Argentina, lo que le pido al gobierno es que resuelva la situación de muchos argentinos que están muy angustiados. 10 millones de personas. Porque no tienen las segundas dosis, porque todavía están esperando y porque firmamos un convenio por cuestiones geopolíticas, ideológicas. Yo te traje acá los saldos, que hoy me lo pasó la diputada Polledo. Lo que está pendiente del contrato que debería haber entregado Rusia el 28 de febrero. De las segundas dosis. De la primera y la segunda dosis. Deben 4 millones de primeras dosis y 7 millones 585 mil de segundas dosis. Ya vamos seis meses. Mucho más. ¿Qué haces en tu vida cuando alguien no te cumple un contrato un mes? Juicio. O directamente denuncias el contrato y decís, mire, voy a buscar otra oferta. Hoy en el mundo hay ofertas de vacunas. Entonces, Argentina ha hecho combinaciones. Se ha demostrado que se puso a la primera dosis Sputnik con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca. Vayamos a resolver ese problema y no sigamos insistiendo con cumplir con un contrato que evidentemente tiene problemas la Federación Rusa para producirlos. Esto es algo que ya es harto evidente. ¿Y por qué no abren el juego para vos? Bueno, para mí eso es lo que hay que... Le doy la carta a Nicolín. El gobierno tiene que explicar. Hay cuestiones políticas, obviamente. Claro. Ya sabemos que rechazaron 13 millones de vacunas de Pfizer, que nos enteramos. Después, mirá lo que contestó el fondo ruso, bueno, en este caso Gamaleya, ante todas las preguntas que nosotros desde el Congreso le mandamos en su momento, hace dos meses y medio, y nos dice que las preguntas presentadas no están dentro de los alcances de la autoridad del centro de Gamaleya, y entonces no te contesta nada. Y es un chiste, porque nosotros justamente estamos preguntando estas cosas. ¿Vos te acordás de la carta de Nicolini? Exactamente. Que dice, bueno, mandame la segunda dosis porque es un lío, para el 9 de julio sería muy importante. La queremos presentar en el Bicentenario. Claro, y después dice, nosotros queremos defender este proyecto, pero ustedes no nos mandan la vacuna. Y no vamos a tener como que anular el contrato. Bueno, y de eso, ¿cuánto pasó? ¿Cuántos meses? Y seguimos sin entregar. Entonces, yo lo que le pido al gobierno es que termine y resuelva y busque otras vacunas. Aparte, hay vacunas, hay más de 10 millones de vacunas que no están aplicadas. O sea, no es un problema de que hoy necesitamos vacunas. Necesitamos resolver esto y no seguir ingresando vacunas Sputnik 1, que después nos va a faltar las dos y estamos... Ahora, de Pfizer entraron algunas. ¿Por qué, digamos, no se incrementa ese caudal? No es que siguen con esta idea de que no entran ninguna. Habían prometido 20 millones. Exactamente, pero entraban un caudal, entró, digamos. ¿Por qué eso no se amplió todavía más? ¿De cuál decís? Ah, bueno, Pfizer firmaron ahora en septiembre el contrato, entraron 161 mil. Creo que ya llegaron 400 mil y ahora están entrando otras 160 mil más. Ok. Entonces, y están celebrando, digamos, cada vez que entran las vacunas de Pfizer. Entonces, habría que preguntar... Que podrían entrar antes, ¿no? Responder, ¿por qué no dejaron que entren 13 millones 300 mil vacunas? Es como la muestra de los médicos, que viste que es un blister grande con dos pastillitas que va mandando así, Pfizer. Bueno, en el mundo se ha estabilizado la oferta de vacunas. Pero, perdón, pero Pfizer lo mandó ahora porque Argentina rechazó en su momento a las que tenía disponibles. Entonces, ahora firmó un nuevo contrato y está cumpliendo, Pfizer. ¿Qué, Luis? No, lo que decía es que se ha estabilizado la oferta de vacunas. Está claro que la vacuna contra el COVID llegó para quedarse, con lo cual es muy probable que dando el que viene nos tengamos que volver a vacunar. Y es necesario incorporar nuevos actores. Digo, ahora sí, vale la pena pensar en que los privados puedan adquirir y que vos puedas ir a una farmacia a colocarte la vacuna que vos quieras. Y que vos elijas. Que el Estado no elija por vos y elija mal. Porque está claro que Sputnik, cuando llegó, más allá de que llegaron muy poquitas dosis y se incumplió el contrato, llegó floja de papeles. Claramente. Está claro. ¿Ustedes se acuerdan que Sputnik decía en su momento, nos enteramos por boca del presidente Rousseau, que decía que no estaba aprobada todavía para los mayores de 60 millones? Yo no me la voy a dar. Claro, y nosotros la necesitábamos para eso. La verdad que Sputnik no se la daba al principio. Exactamente. Ya está Guillo Oliveto, voy a charlar con él. Pero voy al tema Moyano. Acá tenemos una especialista.